¿Qué onda Timis? Bienvenidos a esta hermosa mañana Esta hermosa mañana, ahora andamos fuera aquí A ver, es una hermosa mañana Estamos en una cueva, hay que terminar de explorarla Y vamos a... ¿Dónde estamos? A ver, estamos aquí, vamos a este pasillo aquí a la izquierda Vamos a ver a dónde nos lleva Pero sí, vamos a ver ¿Qué mejor que hacer que en una pequeña cueva oscura? Mejor sacar un poquito de un tema de conversión Donde no tenga nada que ver con la cueva ¡Prende! Gracias ¿Qué onda Timis? ¿Qué tal? ¿Está su semana? No estamos... Uh, todo list, ¿algo se actualizó? Vamos a ver qué Aquí yo, explorar la cueva muerta Explorar la cueva colgante Blah, blah, blah ¿Quién sabe? Aquí hay un cassette Vamos a ver qué más encontramos Ah, ¿cuál es ya? Bueno, ¿qué tal Timis? ¿Qué tal? ¿Qué es la fregada? Que no puedo hablar Un crucifijo Un pozo enorme Algo más que se agregó Otro dibujo crucifijo con el pozo A ver, necesito leer esas madres Dinamita Ok, ¿qué más el para acá? Ok, aquí hay una salida Tenemos más dinamita aquí Ahí no hay espacio Y... Oh, mira, hay un helicóptero allá abajo Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Encontrar, encontrar Timi Ah, chinga ¿Se habrá trabado? Ah, quién sabe Es que, bueno, del último capítulo Que se hizo al día de hoy Una pequeña actualización Nos estábamos en la versión ya .72 Ya cada vez más cerca Del 1.0 Cada vez más cerca De que el juego Se libere por completo Entonces Ya los desarrolladores Están haciendo Actualizaciones más Ya Pensando en liberar La versión final del juego Entonces Bueno, hablando de eso justamente Si Si tienen pensado En algún momento Comprar el juego Se los recomiendo Que lo hagan Antes de que salga la versión 1.0 Porque Ya dijeron los desarrolladores Que van a aumentar el precio Cuando salga la versión final Entonces Ahorita Estamos Están a buen A buen tiempo Para hacer la compra O Bueno, quizás A lo mejor Podemos Podemos esperar tantillo A la venta de Steam De verano Que ya no falta Bueno, sí, falta un chingo Pero no creo que Hay canimales por allá Ahí estás Ahí estás Ahí estás Muere Muere Ok, se acabó Hay otro No hay otro Yo escuché otro ¿Cómo ando de Huesos? Tengo 12 Ahorita Si encuentro otro Hago Hago una fogata Para no perder tiempo Vamos por acá Que no he explorado Hacia arriba De hecho Esta fue la cueva Donde Bracitos Intentó atacarnos Intentó arrancarnos los brazos Maldito envidioso Él siempre quiere tener Todos los brazos No le gusta que nadie más Tenga un brazo Él solo Puede tener la mayoría Es un Méndigo celoso Un méndigo envidioso Wow Entonces que Muérete Perro del mal Hiciste que fallara Hiciste que perdiera mi lanza Se supone que tú La ibas a recibir ahí No se supone que Le ibas a dejar que pasara ¿Por qué hiciste eso? Ahora tengo que buscarla Maldito Tú también Tú también En lugar de Dejar que se quitara Tú debiste haber Tú te debiste haber puesto En el camino de esa lanza ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué No lo hiciste? ¿Eh? 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 Ah, malditos Ah, todavía estás vivo Desgraciado Todavía que haces que pierda la lanza Te rehúsas a morir Ah, maldito Bueno, ahorita voy a buscar la lanza Ah, pero por mientras vamos a buscar Al otro batillo Que dejé tirado acá abajo Ya no tengo mi lanza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Prendete Ah, acá estás Vamos para arriba otra vez Ah, medio juego Me encanta Ya Encontrando Hola, ahorita Ahorita terminando de explorar la base Tenemos que continuar trabajando En la En la Digo, terminando de explorar la cueva Tenemos que regresar a la base Eh, no la he movido Este Entonces ahorita van a ver En qué estado está Eh, como la dejé Aquí hay una Pequeña Mápara Entonces vamos a poner Bueno, ahorita Ahorita regresando Sirve que encuentro a ver si hay más Bueno, primero vamos a buscar la lanza No quiero que se me desaparezca Y valió que eso Si yo le tiré A ver Vamos a ver Si yo tiré mi lanza Desde aquí Hacia allá En teoría Debería haber caído por aquí Vamos a ver Mirando al piso Tocando con los pies Como si estuviéramos en una alberca Y no pudiéramos ver hacia abajo No la quiero dar por perdida Mi lanza A la madre Si vuelvo hasta acá Estoy muy fuerte Mmm Veo puros esqueletos Puros huesos Puros cráneos No veo mi lanza Lanza No No está No Está mi lanza Hay cuerda 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 Ah Hay pasajeros Oh Puros tardo Bueno Aquí hay un fuego ya hecho por el juego Vamos a aprovecharlo Voy a traer a todos para acá Llevo monedas Y lamentablemente Tengo que hacer una lanza Una lanza de hueso nueva Porque quién sabe dónde terminó la mía Bueno Vamos a Llevar a estos bueyes Hacia allá Ah Qué les decía Bueno Ya un poquito trabajando la base Tengo más o menos una idea que hacer Este Hubo mejoras Ya no se puede Ya no En teoría Ya no debería batallar tanto Por Al poner los troncos Probablemente los carros Se iban volando Eso pues sí No puedo evitar nada Ah Oh Wow Eso es nuevo Antes no No me acuerdo Si había visto detalles De luz entrando por las cuevas O al menos por los pozos Creo que no Entonces bueno Ya es algo Algo que ver Ahorita vamos a marcar afuera Que ya entramos por ahí Tú quédate aquí También Incinérate por favor Oh Qué chido Eso sí nunca lo había notado Se mueve la sombra Como mientras va pasando el tiempo Se ve que los vatos Sí le están agregando Bastante detalle Sí les Los desagradores del juego Sí Ah Ya cada vez que se preparan más Para estar cerca de la versión final Sí le han estado metiendo Jale Sí están metiéndole jale duro A su jale Y están liberando Algo que va a estar bien chido Ok Vamos a aprovechar Vamos a hacer dos varitas Ah Ah Es que ya tengo una Entonces es este Un, dos, tres Ah no Ahí está Ya tengo esta Ok Perfecto Dos de estos para hacer Ay no tú no Dos de estos para hacer Una Una vara normal Y Voy a ir conectando huesos No Me quiero quemar Ok Vamos a ir esperando Que estos weyes Se incineran Uf Vamos a ir Ok Ya está lleno Vamos a poner aquí a ti Así Lo que sigo sin aprender todavía Es cómo hacer Este Construcciones Rápidas Se supone que hay una manera De que si tú pones un mueble Del libro De construcciones Este No necesitas estar entrando Y saliendo del libro Cada rato Bueno aprendo a hacer eso De hecho no viene el comando En la lista de De cosas por hacer Entonces Necesito checarlo Vean Vean Mucha gente que sí lo hace Pero yo no he podido Algo es un secreto Que se me ha negado En el juego Yane huesos No Yane huesos Ok Vamos a salir por aquí Vamos a ver En donde termina Esta salida Y vamos a ver Que tan lejos Terminamos de la cueva Yo de la cueva De la base Ah Con madre Café Como amo Esta bebida Honestamente Antes No es que pueda vivir Sin café O mejor dicho Que no pueda vivir Sin café No pasa nada Pero El sabor está tan con madre Me gusta el sabor Nada más No es como que Necesito beber Para despertar He escuchado mucha gente Que dice Ah No puedo estar despierto Hasta que tenga el primer café No pasa nada Se ha vuelto una costumbre De todas las mañanas Poder beberlo Es como que la excusa De ir al trabajo también Poder beber café Que todo cargue bien Y nos encontramos En un pozo Que no está marcado Por aquí Aquí De eso Por aquí Hay unas Una No una trigo Si no Una sección De cabañas No hay nada más Que hacer No parece que no Vamos a ver Houston Construcciones Donde está Utility Aquí está Vamos a poner Nuestra bandera De exploración Diciéndole El juego Juego Ya te exploramos Bandera azul Significa que ya exploramos Bandera roja Significa que Por ahí entramos Creo Uh Un vaso Ok Vamos a ver A ti Chantel Moshram Ok Vamos a tumbar Estas Para los Opa Ah Cosa Cosa que aprendí Uh Arañas Estas ya pueden Eliminarlas Este Cosa que aprendí Hace poco Y hace poco Me refiero Cinco minutos Atrás Si Tú Envenenas O se le explica Veneno A la espada O a cualquier O a cualquier objeto La primer Cosa que golpee Será la que será Envenenada Entonces Si tú golpeas Una pared Esa pared Será envenenada Exactamente Entonces Al primer golpe Sin importar lo que sea La espada La espada va a perder Va a perder El efecto Veneno Para que lo consideren Si le acaban de Colocar El El veneno Después de sus vallas Y Tontamente Le dan Fregadaso A lo primero Que se les ocurre Que no es Un humano O un Mutante Ok Creo que Esa bandera Esa manguera Esa bandera Indica Ok Aquí entramos Entonces voy a Marcarlo Permítame ¿Ya? Ay no Chiquitía Este ¿Qué fue? Pensé que Va a salir Nuevos Ah sí Sí O sea Probablemente salga Pero bien El debe No Chiquitía Está bien Mi amor Bye Bye Ok Necesito Carnes Ya no puedo llevar Más Pieles De Lagartija Entonces hay que Hacer Eh ¿Qué pedo? Ok Eso sí está batallando De repente se desactivan Las cosas Que último Que método anterior Vamos a poner Está Está raro Por favor Y luego Siempre Ah Se me olvidó Reportar Ese problema Este Siempre que Usas Cuando Estás en el inventario Y le picas Control Para que Todo mal Todo azul Sí Para que Ah mira Por ahí está la base Entonces que tengo ya Ah ya tengo la otra La del pinostock Vamos a ver que haya todavía Este Bueno perdón Siempre que Uh Aquí no van a hacer nada Siempre que le picas Control Para que se active O se llene El máximo El tapete De construcción De construcción Lo que pasa Es que Al salir De la bolsa Al salir De la página De inventario El vato Parece agachado Cuando en realidad Se supone Que no debería De ser así Entonces si tú Estás Supongamos Este Durante una pelea Y te vas a construir Una bomba Y le picas De que Obvio Rápidamente Construir todo Este Vas a aparecer Agachado Y probablemente Puedas recibir Varios fregadazos Que no te esperabas Entonces Hay que tener cuidado Con eso Nada más No sé Supongo que lo van a corregir Dentro De poco Antes de que se actualice La versión 1.0 Y ojalá Sea así Ya Ok Ya estamos en la otra base Parece que Un poquito la naturaleza Está retomando Su curso Está regresando Wow Se me olvidaba eso Yikes Yikes Uh 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 Bueno No voy a destruir la base Si se va a quedar así Porque Aquí tengo huesos Que tengo que mandar Y sirve que tengan Un recolector de agua Que puedo estar usando A cada rato Eh Sin problema Entonces Es un recolector de agua Que tengo De hecho Tengo otra No Tengo otra tortuga Tengo que ir por una tortuga Para poder crear en la base Porque en la base actual No tengo Un recolector de agua Para la lluvia Ok Nuestra casa alpina Ahí está Nuestra plataforma Que no sirve de nada Ahí está Digo Probablemente Si sirva De algo De este O en algún futuro Nomás tengo que encontrar Un poquito más De creatividad De hecho Esta base estaba con madre Porque siempre salían venados Alrededor Nada más Por eso me gustaba Ah Pero ni modo Bueno Vámonos Vamos a la otra base Y ya estamos cerca De la base Lo que estaba viendo Es que Bueno Aquí en esta entrada O al menos Esta sección Ah Aquí puedo bloquear Esta entrada Para evitar Que los mutantes Y caniveles Intenten llegar Por este lado Porque supongo Que en algún momento Lo van a intentar atacar Estoy segurísimo Entonces La mejor manera De evitar eso Vamos a colocar ¿Cómo será? Que yo Hay unas paredes Que son de defensa Epa No Eso no quiero Vamos a ver Aquí es fuego Houston Walls Probablemente son estos Pared básica Si Se me hace que son esas Vamos a ver Vamos a poner Una pared Aquí Y vamos a colocar Vamos a ver Que vaya Por toda la orilla Que no les den ganas De saltar De aquí Y No No creo que sean estas No No son estas Ah Déjenme Sigo buscando Y les aviso Cuando encuentre Las paredes Correctas Ah Aquí está Es una pared defensiva Y luego Le podemos reforzar Con picos Y Refuerzos Literalmente Es un refuerzo Tenemos una catapulta Que no había visto Probablemente Podemos usarlo Entonces vamos a poner Esta pared De defensa Pero vamos a ver ¿Dónde puedo terminar? Voy a empezar de acá Voy a empezar Desde aquí Aquí Y luego Para acá Así aquí Y Que no quieran saltar Aquí Ok Perfecto Eso sería Esto debería darnos Una buena Sección defensiva Sí Porque ahí Tendrían que saltar Pero no No De hecho Todavía le falta Le faltaría hasta aquí Hay que bloquear Desde aquí Hasta Ahí Ahora sí Ahí ya tendrían que saltar Los caníbales Probablemente La inteligencia artificial Del juego Diga No No saltes por ahí Caníbal Este No seas tonto Probablemente sí Probablemente no Ok Entonces Así va la base Todavía Aquí estaba construyendo Una pequeña trampa Que todavía tengo Que tener Uy 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 Ok Miren Ahí nada más Tenemos un pequeño Desfile de mutantes Pasando a lo lejos Miren como Virginia Va al frente Del desfile Saludando A todos Niños La vaca Va al final Hasta el fondo Y bracitos Al frente También saludando Con todos Sus bracitos Niños Tengan cuidado No se acerquen Mucho a bracitos Se acuerden Que tiene celos De sus manos Déjenlos pasar Y vamos viendo Como van dando vuelta Alrededor de la quinta avenida Para desaparecer A lo lejos Bye bye Veracitos Nunca me había tocado ver eso Nunca me había tocado ver A la madre Eso significa que Están Cada vez están Más cerca De poder aparecer Por aquí Yikes Chaka chaka chan Bueno vamos a Que me voy a llevar Mi carrito Y voy a empezar A Talar un poco Pero Aún no Porque Una Quiero que sea De día Una para evitar Que se acerquen Aquellos Aquellos tres No quiero que tengan Que regresar Por mi De alguna extraña razón O sea Por cualquier razón Entonces vamos a dejar Que se alejen Recolectamos La Vasija Vamos a ver Si ya puedo dormir Si ya puedo dormir Y Necesito comida Aquí voy a dejar Todos los huesos Que no ocupo Ahora si Vamos a ver Que puedo comer Bueno vamos a ver Que vamos a comer aquí Esto Vamos a hacer Comida Y bebida Perfecto Estamos listos Vamos a seguir talando Bueno No se preocupen Yo voy a seguir talando Ustedes no tienen que Encontrarse con ese tedio A menos de que encuentre Algo chido Que haya pasado Ok Esto se va a hacer Un poquito tedioso Vamos a sacar Las Armas Especiales Corre 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 Tres Perfecto Vamos a acelerar El proceso Digo lo malo de hacerlo De esa manera Es que No hay No estás entrenando La fuerza Bueno si a medias Porque estás llevando Los troncos uno por uno Este lo voy a acercar Nada más Y lo voy a tirar Por aquí Justamente De este lado Lo que si necesito Buscar es un grupo De árboles más junto Para que La dinamita Nos pueda reventar Más rápido Ok ¿Me escuchan eso? Justamente estaba Saliendo en la base Escuché algo raro Ok Ya veo que luego se mueve Oh Bendigo pájaro Me asustó Wow ¿Y este wey ¿Por qué está Solo hasta acá? ¿Quién sabe? Pero mátalos con fuego Oh oh Eso no es bueno No bueno No bueno Bueno Ahí por mientras Hay una lagartija Que nos puede servir De comida Eso Wow Que flechazo ¿Vieron eso? Tiro perfecto Hasta Me eché un Un pequeño arbusto Completo Con una flecha Mamadón ¿Me voy a quejar? No ¿Lo voy a aceptar? Sí Ok Bueno Ahorita vengo a Timmy Igual Si sigue pasando El bolchillo Se los muestro Ok Timmy Bueno Ya terminamos La ¿Qué decir? Las paredes De la base Bueno Se ve mejor El respirar Nada más falta Nuestro balcón De piedra Bueno Las paredes De piedra Sigue el techo Entonces El techo blanco Vamos a ver ¿Qué ¿Qué roof? Bueno ¿Qué techo le podemos poner? Quiero Hay dos opciones Una Poner Este Un piso Customizado Que es este O Poner un techo Customizado La única diferencia Entre ambos Es que el piso Customizado Sería un piso Plano Lo que nos permitirá Ser un segundo Piso de la casa Y el Techo Pues nada más Es eso Termina ahí Honestamente ¿Qué será bueno? No Prefiero Prefiero hacer un techo Nada más Este ¿Por qué? Porque en realidad No O sea Uno Bueno Tengo que aprender A trabajar Junto con La ¿Cómo se llama? Este Vamos a ver Aquí 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 Termina Y hasta aquí Y después Vamos a hacer El techo Que estará bien Ahí es altura Vamos a ver ¿Qué tal se ve? Bueno O sea Con madre Contra el mar De nuestro Azul Bueno Ahí se ve bien Detrás de este lado ¿Qué tal se ve? La pequeña En D-Y El Pequeño La pequeña extensión Eh Se ve bien No se ve No se ve feo Lo digo y no se ve ni madres A ver Vamos a ver de este lado Porque si El día no me ayuda Contra el azul Que elegí para eso Nada se ve bien Nada se ve bien Me gusta Me gusta Y aquí Ahora si Voy a poner un techo Customizado Nada más para que sea El tope ahí Vamos a ver eso Aquí sería Nuestro Pequeño Este Saber dónde lo pongo Aquí Y No es que quiero que Te pongas allá Vamos a ver Bueno vamos a ponerlo aquí En este En este tronco De aquí Vas a ir hasta Ahí Luego ahí Y luego Aquí Y Ahí Le faltó Completarse Hasta allí Ese me va a estar molestando No Vamos a hacerlo bien otra vez Vamos a hacerlo De manera correcta Piso Todavía no puedo subir Ninguna parte De estas placas Porque todavía No están terminando Ninguna Mamalón O sea Aquí Necesito que se quede Allí Y Luego Aquí Ah No me va a dejar Allí 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 Ah Puedo ir más con esto todavía No problema Ok 114 114 Troncos más Yay Perfecto Más trabajo Por hacer Nada más Aquí son 71 Bueno Por eso Lo voy a hacer Fuera de cámara Para que no sea Lo mismo aburrido Estar cortando Y sacando troncos Del otro lado Ahí va quedando La pared Este Vamos a ver Necesito agarrar también Piedras En el camino Una piedra en el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Rodar Y rodar Y rodar Y rodar Y rodar Después me enseñó Un riero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber Llegar Ya llegamos Y de este lado Ya estamos empezando La pared también Este Voy a mantener Este otro carrito De este lado Para Para construir Esta pared Este Aquí voy a necesitar Más troncos Para Porque también De hecho Creé una puerta Si es en caso De que sea necesario Huir para este lado A esta sección Puedo escapar Esta sección De pico extra Es la puerta Entonces Bueno Tenemos más cosas Que hacer No se preocupen No les voy a enseñar La parte tediosa Donde estoy nada más Talando árboles Y para el próximo capítulo Espero ya tener La base terminada Y más o menos El plan interno O el plan de interiores Que estaría buscando Para aquella cosita Que tenemos por allá Bueno Timis Yo soy Leo Ya saben Muchísimas gracias Por todo Si les gusta el capítulo Denle like Si su alma Es tan caritativa Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y vamos Ayúdenme por favor A crecer el canal Si pueden Compártanlo O simplemente Suscribiéndose Y dándole like Eso ayudará A que sea más visto Por más gente Y que me dedique Más tiempo A hacer esto Muchísimas gracias Por todo Timis Espero que tengan Un excelente fin de semana Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye